Está próximo en Darce la quinta versión de Expo Sena, Ocaña, un encuentro que permite la innovación de los jóvenes aprendices en un evento que con el apoyo de los instructores se generan estrategias para el conocimiento de la juventud. Tenemos por cada uno de los niveles invitados especiales, aliados estratégicos, instituciones educativas que nos brindan cadena de formación y con las que actuamos también en cadena de formación. Tenemos organismos internacionales que también nos van a acompañar en esta actividad y la buena intención es que nuestros aprendices egresados y los aprendices en formación con nuestros aliados tengan este escenario para compartir, para visualizar todos esos potenciales que tenemos en emprendimiento. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Sena de Ocaña el 20 de octubre, donde están invitados los jóvenes de la ciudad y la comunidad en general que quiera participar. En esta versión tenemos el cierre en horas de la noche con un desfile donde algunos de nuestros aprendices egresados y algunas marcas ya existentes de aprendices de mucho rato, de nosotros del Sena en el área de artesanías, de bisutería, de confecciones van a mostrar sus productos. Como les mencionamos es una actividad completamente gratuita. Estos son espacios que fortalecen el conocimiento y que además muestran el potencial de los aprendices del Sena que cada día se instruyen más en sus áreas. Invitados todos a Expo Sena este próximo 20 de octubre.